En el ejercicio 1 tenemos el siguiente caso. Tenemos tres números, menos 3, menos 8 y menos 4, pero tenemos esta particularidad. Existe un más delante de un paréntesis con un menos 8 adentro. O sea, lo que nosotros vamos a hacer acá, es decir, tenemos menos 3, vamos a decir que cuando tenemos más y menos, esto va a quedar negativo. El 4 lo copiamos. Si ustedes se acuerdan en los casos pasados, lo que habíamos visto es que teníamos menos y aquí positivo. Entonces también quedaba menos. Entonces fíjense que esto es particular porque cuando nos encontramos frente a esto, uno podría decir más y menos en menos, pero decir menos y más en menos también. Y se acuerdan que cuando era menos y menos se transformaba en más. Entonces hay que tener ojo con eso. Cuando tengamos, cuando sean contrarios, positivo y negativo, o negativo y positivo, va a quedar menos. Esto ya sabemos hacerlo porque son los tres números negativos y nosotros lo que hacemos es conservar el signo y sumar los números. 3 y 8 son 11. Menos 4. En el ejercicio 2 tenemos tres números nuevamente, 7, menos 4 y menos 2. Ahora tenemos restas. En este caso ya lo habíamos visto. Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Decíamos que menos y menos quedaba más. Menos y menos quedaba más. Tenemos tres números ahora que son positivos. 7 y 4 son 11. 11 más 2. Y 11 más 2 son 13. En el ejercicio 3 tenemos tres números. 10 menos 19, menos 28. Vamos a sacar los paréntesis como lo hemos estado haciendo en los ejercicios anteriores. Vamos a quedarnos con el 10. Decíamos que entre menos y menos esto se transformaba en más. Y aquí teníamos el caso que entre más y menos quedaba menos. ¿Se acuerdan que en los ejercicios anteriores teníamos un caso parecido? Entonces, la idea es poder ir sacando estos paréntesis para que podamos trabajar de esta manera que es mucho más fácil. 10 más 19 son 29. Menos 28. Me da como resultado 1. Ok, en el ejercicio 4 no tenemos paréntesis. 9. Entonces, solamente números positivos y negativos. Entonces nos va a servir para ir repasando. 18 menos 6 es 12. Menos 8. Más 5. Menos 3. Y más 7. 12 menos 8. 4. Más 5. Menos 3. Más 7. 4 más 5 son 9. Menos 3. Más 7. 9 menos 3. 6. Más 7. Que me da como resultado 13. En el ejercicio 5 tenemos 7, menos 9, menos 11, menos 12 y menos 2. Vamos a sacar los paréntesis. 7. 7 menos y menos es más 9, menos y menos, más 11, menos 12, menos 2. 7 y 9 son 16, más 11, menos 12, menos 2. 16 más 11 son 27, menos 12, menos 2. 27 menos 12, menos 12, menos 12, menos 12, menos 12, menos 12, menos 12. ¿Y 15 menos 2? 13. Positivo. Porque recuerden que el y son signos contrarios, el mayor es 15 y retaba la cantidad.